Hablemos de medias. Yo creo que la cosa que más, 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 más me preguntáis es por las medias, las que yo uso. Siempre os digo que son de Chelima. Os lo voy a dejar aquí abajo etiquetado porque siempre me preguntáis, así que le podéis escribir a ella, decirle que las que yo uso y sabe cuáles son. Yo nunca me acuerdo el modelo que es, entonces pocas veces puedo ayudaros. Sí, os digo de dónde es, pero nunca os puedo confirmar el modelo. Así que hoy os vengo a enseñar unas medias que me han mandado. Son estas. La talla es la 8, que es la 4XL. Son las que yo uso. Quedan súper altas, no aprietan. Las tenéis en un montón de colores. Aquí viene la verde y la negra, que son las que yo necesitaba. La negra y la verde son las que están aquí, que son las que yo necesitaba. De las otras aún tengo. Las tenéis en rojo, las tenéis en... no, rojo creo que ya no, que ya no las hacen. En lila. Todos los colores menos color carne. Es lo único malo que tiene. Pero bueno, si no necesitéis tanta talla como yo, tiene muchísima variedad. Así que escribirle cualquier cosa, os lo manda. Tiene un precio súper bueno y súper razonable. Así que no lo dejéis escapar. Recuerda que si tienes unas medias que se caen, no es tu talla. Necesitas otra. Así que habla con ella y ella te va a aconsejar y te va a decir cuál es tu medida y lo que tú necesitas. Así que nada, medias de chelima.